¿Cómo están, cracks? El capitán de la Juve, Giorgio Chiellini, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento. El club ha informado que el jugador será operado en los próximos días. Chiellini estará mínimo cinco meses fuera por esta grave lesión. Cristiano Ronaldo y otros compañeros le enviaron ánimo a través de las redes sociales. Otro lesionado es Asier Illarramendi. El Athletic de Bilbao le ganó 2 por 0 a la Real Sociedad, que además perdió al jugador por una fractura a nivel distal de perón e izquierdo, informó el club en un comunicado. Se estima que después de ser operado, tarde unos dos meses en regresar. Y hablando de lesiones, Leo Messi no está convocado para el partido ante los Asuna de este sábado. Ernesto Valverde dijo que el jugador continúa recuperándose y que espera tenerlo de regreso el próximo 14 de septiembre, cuando el Barça reciba al Valencia. El fichaje estrella del Madrid también sigue lesionado y aún no se sabe cuándo regresará. Esto dijo Zidane sobre Hazard. Por legalidad puede viajar, puede ir ahí, puede ver al médico, pero Hazard hoy en día no puede jugar. Por cierto, le preguntaron a Sissú si todavía podrían llegar refuerzos al Madrid antes de que acabe el mercado el próximo lunes y esto dijo. Vamos hasta el lunes, ¿qué? Lunes media hasta las 11 de la noche, ¿no? 12. Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas. No sé, veremos. ¿En qué año el Lyon se coronó campeón de Liga por última vez? ¿2006, 2007 o 2008? La respuesta en la parte final del video. Cracks, yo sé que estamos todos cansados de este tema, pero hay información sobre Neymar que deben saber. Leonardo, el director deportivo del Paris Saint Germain, confirmó primero que el brasileño quiere salir. Siempre ha dejado claro que quiere irse, pero nadie tiene suficiente efectivo para comprarlo y si no llega una proposición que nos valga, se quedará. Esa es la otra parte. El directivo reconoció que todavía están negociando con el Barcelona, pero que hasta el momento lo que han ofrecido los catalanes no convence al club parisino. En pocas palabras, no les han llegado al precio. ¿Y qué pasa si ninguna oferta los convence de aquí a lunes? Es un jugador extraordinario, pero la relación que tenemos hoy no es la más tranquila que existe. Hay cosas por solucionar y tenemos que ver cómo viviremos con ellas. O sea que justo ahora todo apunta a que Neymar se quedará. Ya veremos. Por cierto, el Paris Saint Germain le ganó 2 por 0 al Metz. El portero Areola no jugó, pues su sesión al Real Madrid sería inminente. Como hemos dicho, Keylor iría a París, se dice que por 15 millones, más la sesión de este portero Areola. Si te gusta el fútbol y quieres estar bien informado, fácil, suscríbete a Cracks. Con hat-trick de Timo Werner, el Leipzig le ganó al Mönchengladbach. Medios en Portugal afirman que Bruno Fernández del Sporting llegará al Real Madrid por 70 millones de euros, aunque el jugador declaró que su objetivo es jugar en Inglaterra. La Gazzetta del Sport publica que se está complicando el fichaje de Correa por el Milan, por lo que el conjunto italiano iría por Brian Díaz. Giovanni Simeone es nuevo jugador del Cagliari, llega cedido de la Fiorentina con obligación de compra. Diego Laxalt deja el Milan para jugar cedido una temporada en el Torino. Nacho Monreal pasa del Arsenal a la Real Sociedad, firma hasta el 30 de junio de 2021. El joven Miranda del Barcelona se va cedido dos temporadas al Schalke 04. Martín Cáceres es nuevo jugador de la Fiorentina, su sexto equipo en la Serie A. Southampton y Manchester United empataron a uno. ¿En qué año el Lyon se coronó campeón de liga por última vez? La respuesta es 2008. En este año ganó el séptimo título de liga en su historia y también su séptima liga de manera consecutiva, siendo la racha más larga hasta el momento en el fútbol francés. Recordemos que el Mónaco rompió la racha del Paris Saint-Germain en 2017. Los parisinos se quedaron en cuatro consecutivas. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí, en la descripción, les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.